Si me pongo manga corta tengo frío, si me pongo manga larga tengo calor De verdad, que tiempo, tienes que ir por la calle con una maleta que me quito, que me pongo Puede empezar el frío ya, por favor Buenas tardes, bienvenidos un día más al canal, para los que no me conocéis, yo soy Isa Ya sabes, si no estás suscrito todavía, te invito a que lo hagas, activa la campanita para no perderte ningún vídeo Dale like, dis like, comenta, comparte y todas esas cositas que tú ya te sabes, no te cuestan nada, nosotras nos ayudan un montón Hoy os traigo un haul de Mercadona, en este haul hay reposiciones, hay cositas nuevas para mí Porque no son nuevas, pero yo no las he probado Y he cogido alguna de las novedades, alguna de todas las novedades de la avalancha de novedades que han llegado a Mercadona No todas, ni la mínima parte, ya lo sabéis Las que no he cogido, pues os traigo toda la info para que la sepáis Aunque como siempre, llego tarde a la fiesta y estaréis harta de verlas Pero bueno, yo las traigo, ya que las tengo, ya que he hecho las foticos y he hecho las capturas y todas esas cosas Pues traigo la información, siempre habrá algún despistado o alguna despistada como yo Que llega tarde a todo Estoy maluca Estos cambios de tiempo, un día abrió, otro día Ayer estuvimos a 32 grados 32 grados, Mari A 1 de octubre, 6 de pronto En fin, que os tenía que haber subido el domingo el vídeo de el Project Pan Os lo voy a subir, tranquilas, está grabado Me queda ahí hacer edición Hay cuatro cosas, yo os lo subiré Pero os quería subir antes este Porque si no, si lo subo dentro de 5 o 6 días, una semana ¿Qué sentido tiene? Pues si las novedades Vale, Isa Céntrate, por Dios, Dios mío En fin, voy a empezar Reposiciones He cogido, como siempre, las toallitas desmaquillantes de Micelar Oil Ya sabéis que son las que más me gustan Tanto de Primar como de Mercadona Porque llevan ese aceitico impregnado Ya sabéis que yo no me suelo desmaquillar con toallitas Pero sí que para un paca y para allá Pues me hacen el apaño Luego yo ya por la noche Pues lo que hago es que me hago mi doble limpieza Y tan a gustico Vamos, que las toallitas no retiran la caca, Mari Lavaros la cara en condiciones Pero lo que os digo Para un apurillo, para limpiar soaches y tal Estas que llevan el aceitico Pues por lo menos si llevo máscara de pestañas waterproof Y me la quiero quitar para echarme un piquino en el sofá Que me da mucho asco Echarme con maquillaje encima los cojines ¿Sabéis? Pues me doy ahí un Si ya no voy a salir de casa Pues me doy ahí un refriegue Y por lo menos pues quitan más que otras Muy baratas No recuerdo cuánto Pero vamos, dos veinte creo recordar Vale, otra reposición que he cogido Son toallitas íntimas Para llevarlas Normalmente en la guantera del coche Porque esto siempre es bien Además una cosa que os digo siempre Que es Si valen para el toto Valen para la cara Si son gentiles para el toto Son gentiles para la cara ¿Me entendéis? Y con dos niñas Pues Hola mamá Se me ha olvidado lavarme la cara Toma Una toallita Quítate las legañas de por la mañana Hola mamá Llevo las manos Toma Quítate En fin Que valen para todo Y estas me gusta llevarlas En la guanterica del coche Más cositas que he repuesto Vale He repuesto los discos impregnados en ácido salicílico Dice que son purificantes y seborreguladores Os lo enseño sin caja Porque esto ya sabéis que lo usan mis hijas Les encanta y le hacían falta Se habían quedado sin ellos De hecho lo vais a ver en productos terminados Y ya la caja la han sacado La han tirado y todas esas cosas En fin En el momento que se están quedando sin ellos Me los piden Porque para controlar Esos granillos de acné Que tienen ahora Que están adolescente y preadolescente Pues la verdad es que Este productito Estos discos Le funcionan muy guay Yo os lo digo siempre Mis hijas no tienen una piel sensible Mis hijas no tienen un acné complicado Tienen los cuatro granos De lo que os digo Preadolescente y adolescente Y le funciona muy muy bien Igual que El tónico de árbol de té Os dije que esto del árbol de té Había salido Que no era lo más adecuado Que tal y que cual Que iba a intentar cambiarles Lo he intentado Mamá no nos funciona igual Compranos el de árbol de té De Mercadona Voy a seguir en búsqueda De coger alguno Que le funcione bien Si sabéis de algún tónico Que funcione bien Para el tema que os digo Del tema de acné Preadolescente y tal Decírmelo Porque dice que este contiene Prebióticos Y que es renovador Y purificante Ya os digo Le he intentado cambiar Pero no Aunque Les he cogido Es que no recuerdo Saldrán productos terminados Seguro El que han gastado Es que no lo tengo por ahí Está también indicado Para ese tipo de pieles No les gusta igual Así que nada Tónico de árbol de té Vale Luego he cogido Bueno voy a seguir Con reposiciones Llega otoño Y hemos cambiado Que por cierto Me han quitado La vela de talco Que le pasa Mercadona Que le pasa Ya sabéis que yo Y Mercadona No unimos mucho Pero cada día Menos Estoy más enfadada Porque me quitáis La vela de talco Joé Si lo hace muy bien En fin Que ya llega el tiempo De estos olores Y he cogido La vela de chai Que luego me he acordado Que tengo De las chiquiticas Hice No sé si os lo contéis Si os llegué a subir Aquel vídeo Las de poté A un bote de cristal Y tal Y tengo por ahí Una brandota A mí se me había ido La pinza En fin Que la he repuesto Muy baratica Huele muy bien Si os gustan Este tipo de olores Potentorros Y muy baratica Así que lo he hecho ya Muy baratica No estoy bien Si es que os digo Que ando como maluca Ando como maluca Tengo sudores Tengo Me está rondando algo No estamos en casa Bueno Ambientador De micado De chai Yo sé que soy Mucansina Pero por favor Mercadona Lo cambias Lo descatalogas Lo reformulas Puedes cambiarle El packaging A esto O sea Me puedes quitar Esto Tan horroroso O sea Mira no me puedes hacer Las colecciones De maquillaje Que me haces Que la última Ha sido increíble Era como De piel O sea Que yo no la he comprado Ya lo sabéis Porque no soy mucho de Pero me haces Esas pedazos de colecciones Tan bonicas Y luego me pones Este ambientador Es que no Es que esto no es bonito Mirad Yo sé que yo puedo No sé quién me escribió El otro día Y me digo Me parto contigo Cuando te enfadas Con el micado De Mercadona Pues sí Es que Yo puedo ser Masticismiquis Os lo compro Lo acepto Lo asumo No pasa nada Pero no me digáis Esto bonito Os parece a alguien Por favor Decídmelo en comentarios O sea Esto es una cosa bonica Ese color ahí Que es que esto parece Una muestra de orina Por Dios O sea No me digáis Luego esto O sea Me parece Horrendo Horrendo Para tenerlo a la vista Me parece la cosa Más fea Pero huelen bien Huelen bien Son baratos Y abarcan mucho Con lo cual Lo que hago es que O bien Lo escondo O bien Lo de poto A los de ritual Pero hombre No me digáis No me digáis Que cosa más horrorosa Que esto lo pones Tienes tú en tu casa La decoración Tan monica Tan linda Y clavas eso Ahí esa muestra De orina Hombre Que no Que no Que no Que no Que no Reiros Decidme Tiquimiqui No No Vale Seguimos Vamos a pasar El micado Ya que cada vez Que sale En terminados O en reposiciones Me enfado Me enfado Cogí Ya sabéis que estoy En el último juego Os dije Que andaba En la poti Despensa Fastidiaica De Geles de baño No fastidiaica Que tengo ahí Geles de baño Probablemente Pa Todo el año O sea Todo lo que queda De año Seguro Pero bueno Que se me va quedando Vacía Y que a mí Geles de baño Me gusta tener ahí Que nunca falten El caso es que Cogí unos cuantos En maquillalia Y el otro día Cuando fui a Mercadona Vi El lactobit Nutritivo Dice que está indicado Para piel normal A seca Que refuerza tu piel Que no sé qué Que no sé cuántas Es el formato ahorro No estaba mal de precio Creo recordar Que 2,90 Una cosica así Y son 750 mililitros Yo hace que no compro Un lactobit Años Y años Y años Y años Por lo menos 15 Cuando no sean más Me acuerdo siempre De un tío postizo mío Mi tío Marc Que siempre lo usaba Yo me acuerdo De venía en vacaciones Y siempre usaba El lactobit Le encantaba Y cuando se duchaba Y salía de la ducha Oye pues que olía muy rico Y dije Pues voy a coger un lactobit Ya os digo Hace por lo menos 15 años Huele muy bien Huele a limpio Cremosico Vamos a ver qué tal Se comporta en mi piel Decidme Si vosotras sois asiduas A coger este producto Este gel corporal Os digo que estoy Estoy espesa Y qué tal os funciona Si veo que no Pues lo pongo ahí En la ducha Para Para el resto de la casa Que ya os digo Que a Javi Y a mi hija mayor Les da igual Mientras limpie Sobrao Vale Luego he cogido También Cosas que no había probado Os dije también En el haul Anterior Que cortico Va a ser este vídeo Vale Mejor Con eso Nos cancineo la cabeza Que se nos estaba cayendo Mucho el pelo en casa Concretamente A la que más se le está cayendo Es a mi hija pequeña Había cogido El Champú Anticaída De Arganul Pero yo sabía Que iba a tener Un problema Con ese champú Porque tiende A no hacer Espuma Con lo cual Pues iba a echar Camiones Y había intentado Coger uno De The Green Pharmacy Creo que era Que era más barático Creo que costaba Dos euros Para que se diese El primero Con el de Green Pharmacy Que ya notase Que hace espuma Y el segundo Ya pues que se lo diese Con el de Arganul Me equivoqué Y en vez de coger El champú De The Green Pharmacy Cogí el acondicionador Con lo cual Pues tenía que coger Un champú Como primer paso O sea Como primer champú O primera mano Para que no me malgaste El otro Vi este anticaída De Mercadona Y dije Pero si es para La primera mano Que más da Si Bueno Pues está indicado Para la caída Dice que contiene Ácido salicílico No lo he probado nunca O creo recordar Que nunca lo he comprado Como veis Ya lo he utilizado No os puedo decir mucho Porque estamos ahora Pues hace como Veinte días No llegará el mes Que hemos empezado A tomar las cápsulas Para la caída Hemos empezado Con los champús En fin Que hemos empezado Con el tratamiento Si que noto Que se le ha parado bastante Porque es que se le caía puñados Es que se le caía puñados Se le ha parado bastante Pero ya os diré Cuando acabe todos los champús Cuando llevemos más tiempo De tratamiento No sé si lo habéis probado Decidme Ya os digo Lo quiero Para la primera mano Y vi Que tenían también La loción Anticaída Que contiene Cafeína Y ginseng No os voy a engañar Os voy a ser Sincera No he mirado Los ingredientes Bueno Pues mira Tiene el primero Agua El segundo Denat Y luego ya viene La cafeína Y luego ya El ginseng Ya os digo No he mirado Creo que el precio Eran 6,95 Contiene 100 mililitros Y esto básicamente Pues es El spray Que tú lo pulverizas En el cuero cabelludo Das un pequeño masaje Después de haberte Lavado el cabello Y ya os digo Pues hace muy poquico Porque se lo he dado A ella dos veces Yo me lo he dado una Y la mayor No sé si lo ha llegado Ni siquiera A utilizar Porque es que esa Esa es como el padre Esa pasa de todo La chica sí que es muy constante Con las cosas que le digo No se le olvida su cápsula Todos los días Sus productos La verdad es que Y no sé Si lo habéis probado Decidme también Cómo funciona Decidme alguno Que os haya funcionado bien Porque diréis Isajo Si tú eres peluquera Tú deberías Es que esto es como todo A unos le funciona muy bien A otros le funciona Regular A otros no les hace Absolutamente nada En fin Que esto decirme Porque el mejor consejo Que me podéis dar Es Isa Pues yo he probado Esta loción anticaída Y muy bien Echaré un vistazo Ya os digo Esto lo cogí Porque tampoco Es que sea una cosa A ver Es una caída De la época En la que estamos Y bueno Pues tampoco es Si no le echase nada Pues tampoco pasaría nada Pero bueno Siempre está bien No está de más Si no lo rompo En fin Que nunca está de más Pues bueno Cuidar un poquito El tema de la caída Así que bueno Pues lo cogí Y ya está Luego lo mismo Cuando lo acabe Digo Oye pues genial Pero que tampoco Es que tuviese Tenga yo muchas esperanzas Puestas en estos productos No sé por qué La verdad Bueno Sí sé por qué Pues porque a mí Mercadona Veis Si hubiese cogido Una loción anticaída Bien de farmacia Bien de una marca profesional Pues Que quizás es un error Que hay productos Muy buenos De marcas De supermercado Pero Yo ya voy ahí En fin Que no sé Que me estoy enrollando Madre mía Qué vídeo estoy haciendo Menuda chapuza Vale Luego cogí Como novedad Por lo menos esto A mi Mercadona O no hace mucho Que ha llegado O yo No la había visto Son las toallas Estas turbante Secapelos Que esto sí que lo ha habido Siempre en Mercadona Pero ahora han traído Estas que son así Como Taída Ahí Voy a abrirlas Funcionan muy muy bien La verdad es que Las tengo ya Tengo ya algunas Para tirar Sobre todo Porque la goma esta Se le fastidia Y me niego A Quitarle la goma Y coserle yo otra Porque para lo que valen Que son dos euros O dos euros y poco Mira no me compensa Las repongo Y ya está Me va a costar más El collar que el galgo Pues así Muy cuca Pues en fin Tampoco es que Una toalla Para el pelo Secan muy bien La verdad es que Están muy guay Dan buen resultado Duran bastante Pero de vez en cuando Hay que reponerlas Vale Y como novedad Novedosística Mercadonística Como dice mi compil estrella Me hace una gracia Han sacado Un montón De historias No sé si Pre navidad Ya de cara a la navidad Si sacarán más cosas Mercadona nunca se sabe Más cosas van a sacar En tal de sacarnos las perras Y nosotras vamos a comprarlas Eso lo tenemos claro En fin Os voy a enseñar Las cositas Que ha sacado Y luego os enseño Lo que yo he cogido Vale Han sacado Dos lotes Porque son lotes No son calendarios Que el año pasado Me lo dijisteis Y o sea No es un calendario Es un lote Pues efectivamente Si no traía Ni números Ni nada Pero bueno Han sacado Dos lotes De Colonias Mini talla Os voy a dejar Por aquí La fotico El reloj Que es divino Monísimo Pero es un zarrio Que te estorba ahí Aparte que Yo no voy a poner eso De decoración Que sí Que para el rollo navidad Y tal Pues a lo mejor Pero me parece Me parece un trasto Me parece un trasto Por bonico que sea Trae Creo que son Si no me equivoco 12 perfumes Darme un segundo Los voy a contar 3 y 3 6 Y 3 9 Y 3 12 Y el precio Son 27 Si no me equivoco Si 27 Si me equivoco Os pondré la corrección Del precio Pero vamos 27 lereles 27 lereles El año pasado Fueron 24 Si no recuerdo mal ¿Lo voy a coger? No En mi mercadona Todavía no ha llegado Estar al caer Hoy que os estoy grabando Vídeo Probablemente Si no han llegado Estén Pero claro Aquí en mi ciudad Siempre somos los últimos No lo voy a coger No lo voy a coger Primero No me pienso gastar 27 euros En esto ¿Me parece a mí caro Con todos los perfumes Que trae? Pues no No me parece caro Pero el año pasado Ya metí la pata Con la historia Del ansia viva Que era muy bonito Hay pues 12 perfumes Chiquititos y tal Mirad De los 12 que venían 3 o 4 los regalé Porque no podía con ellos O sea No podía con ellos Me levantaban hasta dolor de cabeza Y del resto Me parece que he gastado 1 o 2 Porque el resto Están por ahí Me lo suelo llevar Cuando me voy de vacaciones Que es que a mí Los perfumes O las colonias de Mercadona No me encantan Tengo La de Como tú La dorada de Navidad Que me flipa Y me apasiona Y luego tengo La de Poem O Bohem Que ahora la han cambiado el nombre Que también me gusta mucho El resto Pues me parecen Sin más No les encuentro yo Fundamento Tengo un montón de perfumes Que son de mi agrado Y no me voy a gastar las perras En esto Así que por mí descartado También os digo Me parecen mucho más bonitas Que la del año pasado Las del año pasado Eran como más Eran bonitas Pero viendo estas Me parecen más guay Y luego han sacado El de hombre Que el de hombre Trae seis Y creo que son Diecisiete euros Lo mismo Os hago la corrección Por aquí Si estoy diciendo Mal los precios Y el de hombre Quizá me lo pienso Iré a echar un vistazo Miraré las que trae Las olerés Y están Que entiendo Que estarán En formato grande Y miraré A ver que tiene Javi En el cajón Porque si no le quedan Chiquiticas Pues a lo mejor Se lo cojo Porque cuando nos vamos De viaje Y tal Si que no va a ir Con las grandotas Son un estorbo Entonces bueno Para tenerlas Por ahí Aunque tiene Tiene varias Tiene varias Y Javi tampoco Es que se perfume Todos los días Cuando le da Ahora porque le obligo Le digo cártalas Si es que si no las gastas Y este creo que Bueno No lo descarto Siempre y cuando No tenga ninguna Si veo que tal Le cojo alguna Mini de flor de mayo Para salir del paso Y apañado Vale Luego han sacado también Que calor me están dando Los focos Han sacado también Un calendario de adviento 24 productos 24 euros Me niego No lo voy a coger No Ya de por si a mi El maquillaje de Mercadona Sabéis que me tira Un poco para atrás Hay cosas que son fantasía Yo reconozco Que las máscaras de pestañas Son Hay algunas que Pero una pasada Pero a mi El maquillaje de Mercadona Quitando de cuatro cosas El resto no Y mucho menos Esto que viene En el calendario de adviento 24 euros Le arrimo un poco más Y me compro Otro calendario de adviento Y luego Han sacado Este carrusel Que me parece Súper bonito Súper bonito Son 12 productos Por 12 euros Y este No Lo descarto Para mi hija pequeña Mi hija pequeña Quería este año Un calendario de adviento De maquillaje Pero claro Esto no es un calendario De adviento Porque esto no trae Casillitas para abrir Esto es una caja Muy bonita Que luego puedes reutilizar Porque para meter ahí Cosas muy guay Pero No es un calendario De adviento Entonces le preguntaré No lo descarto Si lo cojo Ya os lo enseñaré Los productitos que trae Pues como todo Hay cuatro o cinco Que creo que sí Que pueden merecer Un poco más la pena El resto Pues me parece Un mojón Así que Nada también Vais a decir Isa Pues que nos vas a enseñar El vídeo va a ser corto Vale Y luego han sacado Los quad De paletitas De cuatro sombras Los quad Han sacado Seis tonos Y Se van a quedar En el lineal fijo Tenemos A ver Que os voy a ir poniendo Por aquí también Tenemos El tono uno Que el tono uno Yo no lo he cogido Porque son De marroncitos Trae un Brillito En tono doradito Trae una crema En fin Colores Que ya tengo En otras paletas Incluso Minis también Con lo cual Que sí Que son colores guay Pero es que Es que no Es que estos tonos Los tengo en un montón De paletas Con lo cual He pasado De El tono uno Luego tenemos El tono dos Que el tono dos Es Esta Si no recuerdo mal Sí Que es La de tonos Rosaditos Y a mí Los tonos rosaditos Pues creo que me favorecen Mucho Y por ahí la tenéis Viene muy bien Precintadita El look de ojos Que llevo hoy Me lo he hecho Con las dos Que he cogido Ala ya os he desvelado El misterio Que he cogido dos Vale Por ahí Os voy a hacer swatches Porque sí que tengo que deciros Hice swatches En En La tienda En Mercadona Y Tampoco que me parezca A mí esto Una Fantasía Fantástica A ver No es tan mal No es tan mal Que son chiquiticas Y que para ir de viaje Y tal Molan Vale Que el precio Que son 3,75 Está bien Vale También Pero que no me ha parecido A mí De hecho Hay algunas Más que digo Ni de broma Vale Uy Se me estaba haciendo Sombra ¿Veis? Esta sí que La vi que tenía Mejor pigmentación De esta Solo he usado Hoy un poquito De este tono Más rosadito El resto No lo he usado Bueno No están mal Los brillitos Están bien Pero tampoco Es una cosa Que te deslumbre En fin Sin más Por el precio que tienen Creo que están bien Son un poco polvorientas Cosa que a mí no me importa Si lo sé De antemano Se difuminan muy bien Se integran muy bien Entre sí La duración Pues no os lo puedo decir Pero bueno Que no están mal Luego tenemos El tono 03 Que el tono 03 Es esta Que es de tonos Malvas Lilas La he swatcheado Y yo comprendo Que estos tonos Son difíciles de formular Pero bajo mi punto de vista Se quedan Muy Muy Cortas Renquean Tampoco son unos tonos Con los que yo me maquille A diario Ni Los tengo en otras paletas Paso también Luego la de azules No os puedo decir Porque si os soy sincera Directamente Ni la he swatcheado Porque son tonos Que yo Muy de vez en cuando Cuando me apetece Una vez al año Con lo cual Descartad Si os gustan los tonos de azules La verdad es que La gama de tonos que trae Está guay Pero yo No No me veo bien Con los tonos azules Luego está Esta Que es la Cuatro No La cinco ya La cinco Que es la de tonos Verdes Que está muy chula Y los tonos verdes Si que me gustan Un montón Pero ese verde Clarito Renqueaba Una mijitica El Brillito Tampoco es que fuera Un espectáculo De destellos Tengo paletas Que tienen Estos tonos Con lo cual Nada Y la que si Me he traído Porque es mi preferida Y me ha parecido Una fantasía Aunque ahora veréis Que no tiene Nada Porque al final No tiene nada Es la 6606 Que es esta Que es de tonos Pues más fríos Veréis Tenemos por aquí Este tono Color Hueso Que quitando Para La parte Del huesito De la ceja Tampoco es que le veo yo O para sellar Mucho fundamento Luego tenemos Este tonito No sé cómo deciros En fin Lo estáis viendo Ahí Ese tonito Que yo lo he utilizado Para hacer Un pelín De transición Tampoco es que A ver Es un tono claro Tampoco es que Pigmente Una fantasía Queda guay Te deja ahí Un pequeño Velo de color Pero que tampoco Tiene mucho fundamento Simples Sin más Ahora amigas Estos dos tonos El negro Pigmenta Increíblemente bien Pero increíblemente bien Que es lo que yo le pido A un negro Si me vas a hacer Una paleta Con un negro Que no tenga potencia Que no pigmente bien Ahórratelo Pero si me lo vas a hacer bien Te lo agradezco Porque un negro En una paleta Bajo mi punto de vista No puede faltar Para oscurecer Para hacer un eyeliner Difuminado Para lo que quieras El negro Pigmenta Increíble Y este tono de aquí O sea Este tono de aquí Es que es cremoso Os voy a hacer también Swatch De esta Es que es cremoso Hasta decir basta Y tan sumamente bonito O sea Tiene Unos destellos Tan 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 bonitos Es que te deja El párpado Rollo mojaico O sea Mirar el negro Es que es flipante Este es que es un tono Así como topo O sea Es que es Es que A ver Aquí lo he cogido Muy cargaico Para que lo veáis Yo me lo he puesto Ay se me está cayendo El teléfono Mirar el negro Y mirar ese tono Yo sé Que se lo comen Un poco Las luces Pero es Tiene unos destellitos Rosas Plateadicos O sea Es que Moraditos O sea Es que es Una pasada Y si lo pones Como lo he puesto yo hoy Que lo he puesto Muy descargaico Muy descargaico Te hace el ojo Como mojadico Si miras pa' un lado Se aprecian los destellos Pero luego no O sea Me parece Súper Súper Precioso De hecho Creo Que esta paleta Solo por la sombra negra Y por Ese brillito Merece ya La pena Esto es lo que Os puedo enseñar hoy Perdonarme Ya os digo que estoy maluca Y sé que No está hoy Muy fina Hablando Pero bueno Como me lo queréis Pues Pues top viene bien Top viene bien Que eso Que os quiero un montón Que os veo En el siguiente vídeo Que espero que estéis teniendo Una bonita semana Y que Os mando un besazo enorme Chao 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 ¡Gracias!